¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Van Benck y esto es Cerveza y Viajes. Y hoy amigos les traigo una cervecita más de allá de Sudáfrica que el Capi Bafana nos hizo los honores de regalarnos, de traernos, de proporcionarnos. Y pues hoy para todos ustedes, Castle Lager. Sí amigos, esta cerveza, una de las más populares allá en el país más austral del continente africano, o sea de Sudáfrica. Esta cervecita que está hecha en la ciudad de Santon, allá en Sudáfrica, que como les comento es una de las más populares por ser una Lager, por ser una cerveza clara, por ser una cerveza de baja fermentación y pues tiene mucha, mucha, mucha aceptación ahí en Sudáfrica. Si la comparamos un poquito con México, pues podría ser quizá como un tipo modelo, como un tipo superior, quizá como una carta blanca, incluso hasta como una tecate, no tanto como la corona, pero más o menos, y cuidando las proporciones, algo similar. Pues es una cerveza de 5 grados de alcohol por volumen. Ahora, ¿de qué está hecha? Los ingredientes están aquí en la etiqueta, muy claritos, muy bien especificados. Está hecha con agua, levadura, cebada malteada, lúpulo y extracto de maíz. Sí, tiene maíz, tiene el adjunto, tiene gluten, pero son honestos aquí en cervecería Cason de Sudáfrica y lo ponen en la etiqueta. Entonces lo lees, si te gusta la consumes, si no te gusta, pues no la consumes y tan, tan. No como otros, no, no como desafortunadamente, pasa en nuestro país que nunca, jamás, en las cervezas comerciales les ponen los ingredientes y eso, la verdad, está del nabo. Pero bueno, estamos aquí con Sudáfrica, con el país más austral del continente africano y ellos sí ponen sus ingredientes en la etiqueta. Es una marca que se jacta de haber crecido de manera hogareña y que siguen así. Algo similar a Minerva, que se jacta de ser la cerveza artesanal de México, aunque no es para nada artesanal Minerva. Algo similar sucede aquí con cerveza Cason, que se dicen ser, que siguen creciendo y que siguen teniendo el modo casero de preparar su cerveza, que tampoco es así, igual que Minerva. Eso es una gran mentira, porque es una cerveza súper, súper comercial allá en Sudáfrica, amigos. Y bien, amigos, pues si no tienen otra cosa que decir, vamos, vamos a destapar esta cervecita. A ver qué tal, Capi Bafana. Gracias, gracias, muchas gracias. Que por cierto, allá en Sudáfrica, pues se habla el Zulu, se habla el Africans. Algunas personas incluso hablan alemán, como el Capi Bafana, y la gran mayoría habla incluso el inglés. Ok, pues ahí la tenemos. La corcholata súper, súper, súper coleccionable se va para México. Desde luego, viene desde Sudáfrica. Imagínense, nos la vamos a llevar allá, allá a México. Y pues bien, amigos, vamos a servirla a ver qué tal. Recuerden, es una lager de 5.2 grados de alcohol por volumen. Dejamos chirris, apetito de botella. Ahí la tenemos, amigos. Servido exacto, servido preciso, servido correcto. Ok. Actividad de carbonatación, denesnable, chafa, horrible, pésima, retención de espuma, corona de espuma, cero, no hay, no existe. Guay, cala, qué mala onda. Ok, los SRMs para su colorimetría. Anda presentando unos 10 SRMs, estándar reference method. Y pues vamos a los aromas a ver qué hay. Asoma un poquito la cebada y asoma también una notita de caramelo, una notita dulce y esto va a ser por el maíz. Muy chiquito la levadura, muy chiquito el úpulo. Y nada más, amigos. Y fíjense, tiene con decoraciones de medallas de oro que ha ganado esta cerveza, pero yo no veo por dónde. En fin. Y pues bien, amigos, pasemos a lo que causa envidias, es col. Muérense de vida. Híjoles, acuosa entra de boca, acuosa al momento de deglutirla, presenta un chiquito la lupulada, esto va a tener para sus, su International Bearing Unit, para sus IBUs. Yo le calculo unos 10, 12 IBUs, no más de 12. tiene extracto de lúpulo, no lúpulo fresco. Chiquito el sabor de la cebadita y nada más. refrescante está para chelearla, para chelearte una tras otra, eso es todo. No presenta mucho. De maridaje a esta Castle Lager, pues le va bien la garnacha y la botana que quieras, gustes y mandes. El cacahuate le va perfecto. A ver, vamos a piquito de botella, a ver qué tal. Está insípida, insípida, pico de botella. Me gustó un poquito más, servida en el vaso, pero pues está chafísima, esta cerveza, está, pues sí, chafa, chafísima, es de lo más barato que hay ahí en Sudáfrica, me decía el Capit Pafana y pues por lo tanto es una cerveza que está hecha con muy pocos ingredientes y con los ingredientes más baratos del mercado, incluso pues el adjuntito. Y pues bien amigos, de calificación a esta Castle Lager del país más austral del continente africano, o sea de Sudáfrica, le vamos a dar, le vamos a dar dos estrellas de 10. Sí amigos, dos estrellas de 10. Y pues bien amigos, espero que les haya gustado este video. Yo soy Ivan Benk, hasta el siguiente video amigos.